Yo necesito algo para mi vida No tengo a nadie en este mundo infiel Yo marcaré un número al cielo Estoy seguro que él me puede oír Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que guarde mis caminos Estoy seguro que él me puede oír Le pediré que limpie mis pecados Tu pecador que vas por este mundo Buscando a vivo en este mundo infiel Nunca hallarás la paz para tu amor Hasta que busque a Cristo mi Señor Yo... 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 Gracias. Gracias.